muy buenos vídeos continuamos la historia de Ichiban y unos delincuentes ahí fuera no queremos salir para no pelear con ellos pero parece que vamos a tener que pelear al final vamos a consultar ya se ha quedado esto pillado y este es el último que tenemos que hablar vamos a que pero tener suficiente nivel pero vamos a ir a si vamos diferentes coches es eso de piano penda es que es no Sí. Sí. ¿Alto con el colgante? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Qué es lo que se llama? pero Rani con la gran solidaridad de la presidencia de Párekana ¿cópera ese pimiento? eh queSeguro gente Párekana pero con el menor suerte es tan grande es eso ¿Qué es eso? 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 ¡Ah! ktepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Mejor pensaba que debía tener que hacer el plan, pero... Me dice que la verdad es que lo dijiste que Eivina... Eivina? Eso es... Eivina de Eivina? Exacto... ¿Quién es...? ¿Quién es? ¿Qué? y y se a 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 ¡Huarte! Aquí es libre,私 de逃 Sinan! ¡Huarte! ¿Qué suena tus hijos! ¡Huarte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Coda! ¡Mira el 32! ¡Ele empieza! ¡Suscríbete! 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 ¡Rompe muelas! ¡Ya haces amigos! ¡Esto lo estaba pegado! Esto lo estaba pegado Yo me mataba al otro tío No me haría mucho Por otro lado, el reencuentro de la madre Ah no, si la madre está bien No se la habían llevado Ya no es importante No hay necesitas No me hagan Esta fue una No No Quiero que cuando se entran se van a enfadar mucho. Esa. Esa es donde queda. Quiero enchivarle lo de él. Es Kasuga, Kiryu. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Seguimos con la Hanna. Seguimos todos. Todo es mi culpa. tratan es obviamente por la canción de la banda un vídeo de cómo está la gente de aburta sería la llamada de chica se refiere a su juventud white unidad Sí. 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 Ahora między inicio, hay un hombre que se está остановos decidiendo que el mar con un hijo. Pero... ¿Por qué? Si, por mí no se le pasó con un hombre y la madre. Ya no le puede acceder a todo el hombre que justicia. Es una cosa difícil. ¿No se lo hace? ¿Y esto? Ya está. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? Perdón, no tengo tiempo de hablar lentamente. No debería estar aquí, pero no debería salir de aquí. Pero... No debería decirlo a Kíriu. 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 ¿Tatara Channel? ¿Tatara, no? No debería decirlo a Kíriu. Pero, ya sea, los niños, tienen algo que no se puede tener. ¿Qué es esto? ¿E affects de una historia a suerte? ¿Los niños? Así... ¿Tatara? ¿Cís? ¿Los niños? ¿Lo soy? ¿Tatara Channel? ¡Tatara Channel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí. ¿Te entiendes? ¿No te entiendes? ¿Quien es eso? ¿No? ¿Te voy a venir a hablar? ¿Te escuchas a mi? ¿Qué pasa con mi? ¿Qué pasa con los que ocurren en el propio tipo de paladino? ¿No? 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 El señor de los caballeros, ¿no? ¿No? ¿Ahora? ¿No? 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 no lo puedozar ¿No? 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 Ken Awareness ¿Pues, goy particiaba ¿Pues, ¿por qué? ¿Alún él? ¿Porque es eso No, 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 no. ¿Se me ocurre en ningún lugar mejor? Y que poner toda la carne en el asador, supo que podría avisarlos. Y no debería haber problema. El griego de Jincho ya se está tambaleando tal y como está todo ahora. ¿Quién vamos a invitar? Así lo adivináis. Prefiero no estropear la sorpresa. Vaya, que me la he dejado con la miel en los labios. Bueno, pues habrá que ir al Survive para descubrirlo. Nosotros dos. Nos faltaron dos otros compis. Primero que es Kanawaan War. Para mí suele ir a mi superior. Aunque supongo que han pasado muchas cosas entre nosotros. Hemos conseguido llegar hasta aquí. Pero ahora. Kanawa, deja que nos ocupemos de Akane y Nani. Llegaremos hasta el final, te lo prometo. Te lo pasaste duro, te mereces descansar. No te me reuniré contigo. Pobre Kanawaan no estaba... Estaba terminado, pero bueno. Ahora tenemos que ir al Survive. ¿Hay taxi? Me quedo. Un taxi. Ah, vale. Justo aquí, al lado de la casa. Le chico. Ahí, 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 ahí. ¿Cómo? Moshi, moshi. Moshi, moshi. Moshi, moshi. No. 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 Ahora vamos a hablar. No. Sí. No. Me fascinaron. No. 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 Entonces, ¿dónde vamos? ¿Al Harbour? ¿Al Survive? Vamos al Survive Ya, pero es un canal, perdón Vale, vamos a ver si cantamos algunas canciones aquí en el Survive Aparte de ver quién viene ¿No? 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 ¿Has reto? ¿Vamos a voler a la Baza? ¿Tú bien? ¿No? ¿Cómo están? ¿Por qué? ¿Fu機, estás en un... ... Gracias por ver el video. Es una persona de la cabeza. Cuando se encuentran en el lugar del mundo, se ha trabajado muy bien. Ahora estamos en el espacio de la gente. ¿Qué es eso? 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 No se vea nada. ¡Qué es eso! Vamos a hablar con... ¡Zawashiro! ¡Kiryu! ¡Quiero hablar con vos! ¡Kiryu! ¿Dónde estamos? ¿Evina es el mismo? ¡Puedes decirle a las preguntas! ¿Puedes hablar con vos? ¡Puedes hablar con vos! ¡Evina es el mismo lugar! ¡Puedes hablar con vos! La masth机... Como si consigo cupidense, ¡ finishedando y listo! ¡Evina es el mismo coche! ¡Puedes hablar con vos! ¡Puedes ver Rimutas, ¡Puedes hablar con vos el tero, si ves! ¡Puedes hablar con vos! ¡Pu strike! Es un lugar en el hogar de la tierra de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo. La Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo. No es igual que los lejos de la Cielo de la Cielo de la Cielo. Sí, pero yo soy un hombre. Hay gente que hay gente que hay que hacer. Ellos están muy bien, pero no se asecian a los que les ayudan a que los trabajos que nos ayudan a hacer. Así que... Si lo haces, si lo haces, no lo hará nada más. Bien. ¿Qué piensas ahora? ¿Puedes ir a visitar a Zawashiro? ¿Puedes ir a visitar a Zawashiro? Sí. ¿Puedes ir a visitar Zawashiro? ¿Puedes ir a visitar Zawashiro? ¿Qué? Si no hay que ir a visitar Zawashiro, no hay lugar y no hay lugar. ¿Puedes ir a visitar a Zawashiro? ¿Puedes ir a visitar a Zawashiro? ¿Puedes ir a visitar a Zawashiro? ¡Oh! ¡Vamos a ir a la casa! Sin embargo, hay que ir a la casa de Zawashiro. Hay que ir a visitar a Zawashiro. Hay que ir a visitar a Zawashiro. Hay que ir a visitar a Zawashiro. Por supuesto, a Zawashiro. Hay que ir a visitar a Zawashiro. ¡Oh! ¿Puedes ir a visitar a Zawashiro? ¿Qué? Que se está bien a la que vas a una paliza y ya está. ¿Puedes ir a visitar a Zawashiro? ¿Qué? 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 No, por supuesto, es gratuito, pero... ¿Puedes ir a visitar a Zawashiro? ¿Qué? ¿Qué? No sé, pero... No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú te vas a dar un poco de divertido? ¿De otro no se apunta? Quiero tener que coger un taxi a ir a la nación de Clare Silver y yo sé cómo llegar. Vale. Oye, pero Zao acaba de volver con nosotros. Siento que es buena idea ir así, de repente. Puede estar ahí bien entrenar un poquillo, por si acaso. ¿Puedo una buena idea a la larga? Sí, puede ser. Nunca se sabe qué nos ha esperado por ahí. Muy bien, ahí sí que podemos hacer. ¿Por qué? Hace poco salió ardiendo el edificio de Hincho que estaba en obras. Eso para el fuego dejaron que se pudiera, básicamente. Ya llevamos rumoreando unos días que hay un grupo raro escondido adentro. Se supone que lo llevo usando el escondido. Una onda de nuevo entra en escena y claro. Va a hacerlo como si no existiera, ¿no? Exacto. Quiero investigar, descubrir quiénes son y deshacerme de ellos. Si hace falta. Claro, qué manera de forma de entrenar. Ya no eso, sino que me quito los problemas. Todos los ventajas, tal y como lo veo. Perfecto. Vale, pues vamos a echarle un ojo a donde es. Al oeste de Carriage Hillway. Que se ha enviado allí. A uno de los míos. Después de recorriente. Más probablemente problemas antes de ir al almacén. Dicto del siglo. Y si tiene ordenador al oeste de Carriage Hillway. Es un buen entrenamiento. Ya me he puesto azado. Me han quitado la Psycho. Me han quitado la Psycho. Bueno. La Psycho no... No me mola. No me ha quitado nada. No me ha quitado nada. No, entonces... Te voy. No me ha quitado nada. ¿Qué es? Este no es el... No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No En varias plantas no es una cosa de un combate a dos. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 y vamos a cortar la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya te encuentras bien, deberías darte prisa y salir de aquí, muchísimas gracias, toma No te encuentras bien, no te encuentras bien, no te encuentras bien Bueno, eso es lo que pasa No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí sí gente Lo vamos a dejar en este punto Vamos a curarlo evidentemente Y lo dejamos en este punto Así que avanzaremos con más calma Porque ya llevaremos el principio del capítulo Y será con mucho más tiempo El rescate Bueno, el averiguar quién está aquí Qué va desde aquí Intendremos rescatar un poco a los reines Que hay por los pasillos Espero que les haya gustado este vídeo Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!